Este viernes Cualquiera puede conseguir ser el siguiente final Todo puede pasar Estamos de regreso David, ¿cómo te sientes a regresar? Imagínate ¿Cómo estás? ¿Voy a hacer? ¿A qué o no estoy? No escuchas En la final de MasterChef Azteca 1 Quisiera disfrutar de su tiempo libre y mantenerse saludable al mismo tiempo Y en medio de esta pandemia, ejercitarse desde la comodidad de su hogar Presentamos la nueva y mejorada iWatch Pro La caminadora de calidad profesional más completa al alcance de todos Es la forma más cómoda y fácil de mantenerse en forma Y estar en movimiento Además, es ideal para toda la familia iWatch Pro es la única con un panel avanzado que controla el movimiento Para iniciar o detener su curso, solo deberá mostrar al máximo Si desea aumentar la velocidad, deberá mostrar la mano derecha Si desea disminuirla, deberá mostrar la mano izquierda Esto le ayudará a ajustar la velocidad sin afectar su ritmo o arriesgar su seguridad